35 por encima de las 10 de la mañana, como cada viernes también, le pido disculpas a Marilu Rodríguez, psicóloga y sexóloga, por este retraso al entrar en el programa. Evidentemente es una noticia que se produce hoy, que es el primer día evidentemente de la sede vacante, en el sillón de San Pedro, en Roma, en el Vaticano. Y había que explicar muchas cosas que eran también interesantes, sobre todo desde el punto de vista de las... somos muy dados a las abseculaciones y cuál es el proceso, cómo se abre y cómo se ve desde el punto de vista de la iglesia. Por tanto, disculpas Marilu. Nada, no te preocupes. Buenos días y bienvenida. Muy buenos días. Bueno, la pasada semana hablábamos de un tema interesante que decíamos que íbamos a prolongar también hasta el día de hoy. Hablábamos de la tercera edad y hablábamos de las relaciones afectivas entre las personas llamadas de la tercera edad, para entendernos, los que estamos en los que se jubilan, nosotros todavía no, pero esas relaciones afectivas y esas relaciones también sexuales dentro de la tercera edad, que no tienen que ser ni desaparecer, ni mejores ni peores. Son relaciones totalmente distintas a lo que se ha tenido hasta entonces o lo que se ha tenido en una época un poquito más joven de nuestra vida. Claro que sí, además es que es tan distinta o tan distinta como que vamos a empezar por la estética. Como cuando ya se va un poquito mayorcito ya, la estética cambia. Y cambia en muchas ocasiones, siempre se le atribuye el término, bueno, por lo menos la valoración negativa. No solamente es la apariencia física, el aspecto físico, sino el estado físico, el estado fisiológico en sí, que ya cada vez va mermando paulatinamente. La persona se conoce o se sabe que ya está un poquito más al límite de sus capacidades. No se ve tan atractiva como antes y todo eso va mermando también en la autoestima. Con lo cual, imagínate a la hora de mantener relaciones sexuales afectivas, bueno, no solamente sexo, sino las relaciones sexuales afectivas, en la inseguridad que se le puede crear a las personas mayores muchas veces. No solamente por el concepto que tengan ellas mismas, sino por la presión social que también se ejerce en el que, tal y como la semana pasada estuvimos comentando así un poco por encima, en la presión social en el que, como ya eres mayor, ya no tienes edad para esto. Lo cual parece una tontería. Bueno, parece que es una tontería, ¿o no? Es una tontería porque realmente vamos a ponernos en el lugar de la persona. Si hemos estado aquí hablando en otro espacio, me parece que fue antes de Navidad, sobre la autoestima, sobre la autoestima, imagínate, ya que yo ya me voy conociendo un poco ya casi casi en el límite de mis capacidades, o me veo más limitada o limitado en ciertos campos, en ciertas esferas de mi vida, pues imagínate, encima, si tengo un bagaje, pues ya sea religioso, ya sea social, ya sea cultural, ya sea en el sistema de valores o lo que sea en el que yo he aprendido a lo largo de mi vida en que cuando sea mayor voy a estar cascado, entre comillas, pues tú haces también sentirte cascado muchas veces. Efectivamente. Es una pescadilla que se muerde de la cola, no solamente lo que yo pueda pensar de mí, sino que encima la presión social que se ejerce sobre la población de estas edades, pues eligen que vamos a pasar a la inactividad, a la inactividad, un mito erróneo completamente. Esas relaciones afectivas, Mariluz y sexuales en la tercera edad, en la que tú dices que la apariencia, la estética, pues es algo que ya pasa, yo no diría que a un segundo plano, pero esas cosas dejan paso. Lo que ha sido la pasión de la juventud, esa apariencia física que se va deteriorando con el paso del tiempo, no podemos olvidarlo, dejan paso precisamente a ese cariño profundo, sincero, mucho más limpio, mucho más fuerte, sin embargo, que son las que presiden ese tipo de relaciones. Sí, cuando somos jóvenes o adultos, se vive la sexualidad de una manera más física, como hablamos la semana pasada, no quiere decir que se excluya lo sentimental y lo emocional, pero sí es verdad que está más dirigido al acto sexual en sí, al coito, a la genitalidad o a las conductas masturbatorias. En el tema de la tercera edad, pues se va dejando más paso, digamos, más apertura a lo emocional. No con ello tampoco se excluye el sexo, el sexo en sí, no la sexualidad, sino el sexo en sí. Lo que pasa es que se vive de una forma mucho más erótica, mucho más pausada, se le atiende más a las caricias, a los besos, a los abrazos, al contacto. A mí me viene a la cabeza, por ejemplo, la típica pareja mayor que está en un baile, bailando un paso doble, que están muy, muy, muy agarrados, ¿no? Pues esos contactos hacen sentirte valorado, tener la capacidad de amar, de ser amado, de atraer, de ser atractivo, todo eso, ¿no? Entonces imagínate si empiezas a tener una vejez, pues de esa manera, hombre, me imagino que más feliz vas a echar, claro. Evidentemente. No es el caso, o tampoco es el tema, pero se puede dar, yo creo que son casos muy puntuales, a lo mejor, de personas mayores, de los llamados de tercera edad, ya jubiladas, que bien estén solos o estén solas, y esos casos que lo que la familia se escandaliza, a lo mejor, porque bien él va con una mujer más joven, o bien ella va con un hombre mucho más joven. Esos casos suponen, desde el punto de vista familiar, y a lo mejor desde el punto de vista del desequilibrio psicológico para estas personas, el por qué hacen eso, como una huida de algo que nos quieren palpar, que es que el tiempo va pasando y que tú te vas haciendo mayor. ¿Cómo se interpreta todo eso? A ver, hay casos, evidentemente, como lo que acabas de comentar, lo que pasa que, yo te digo, son los hijos o los nietos que si son mayores los que más prohíben a la persona seguir desarrollándose como persona. ¿Y eso se debe hacer? ¿Le deben de prohibir los hijos? No se debe de prohibir, a no ser que sea un caso típico de, tú tienes muchos millones, entonces te vas a ir con una mujer 20 años más joven que tú, bueno, pues a ver, a lo mejor hay unos intereses económicos ahí detrás que a los hijos no le hacen gracia. Exceptuando todo eso, imagínate que tienen su pensión tan normal, pues deja que tu padre o tu madre siga el proceso de ser feliz o de estar en compañía o lo que sea, porque a lo mejor también es verdad que muchas veces se ven abandonados, ven que sus hijos, bueno, no abandonados por sus hijos en el sentido más literal de la palabra, sino que sus hijos, pues bueno, tienen su vida y todo eso y se ven más solos. Pues simplemente por el hecho de tener esa compañía, ese espacio de ocio y diversión para poder tú, bueno, realizar las actividades que tú quieras realizar en ese momento y puedas realizarlas, claro. Entonces, bueno, no tiene por qué ese tabú de soy viudo, viuda o divorciado de hace años o lo que sea, en el que ahora quiero establecer una relación sentimental con otra persona, independientemente de la edad, si es mayor o más joven, se debería de dejar paso a que se desarrolle con normalidad. Efectivamente. No se debe insultar a nadie y tener el respeto de llamar a nadie, ni viejo verde ni vieja loca, por eso. No, para nada, para nada. Es que hasta hace poco, o relativamente poco, y aún así todavía hay gente que puede hacer alusiones a esas expresiones, hasta hace poco sí se ve como un tabú. Son mitos erróneos, lo que nosotros llamamos mitos erróneos, porque se llegue a una vejez, no a tercera edad, porque vamos a ver que una persona con 65 años se ve joven todavía. A 65 años, hace 30 años, a lo mejor era mayor, porque a lo mejor los resultados de la vida eran mucho más duros y todo eso, y se veían más cascados. Efectivamente. Pero ahora a 65 años realmente es una persona joven. Muy joven. Y cuando hablamos de... Bueno, se murió con 72 años. Uy, qué joven era, ¿no? Cuando antes, a lo mejor yo, cuando era pequeña, a personas con 72 la veían muy, muy, muy mayor. Claro. Y es porque, a ver, también es verdad, hay unos facilitadores en el día a día, en el que, bueno, existe internet, aunque haciendo buen uso, como hemos hablado muchas veces, ¿no? Existe internet, existe más medios de comunicación, existe más información, existe, bueno, pues, todos los medios de comunicación, en el sentido de televisión, prensa, radio, todo eso, que hace también que, bueno, pues, programas de salud hacen que sean más activos a la hora de... Hay talleres de salud y recuerdo, hay un programa en Carnal Sur que me gusta mucho que es Tecnópolis, ¿no? Y hablan, y salen muchos es que, sobre todo de la playa Victoria, en verano que hacen, pues, actividades físicas para la tercera edad, ¿no? Entonces son muchas cosas que van mejorando la calidad de vida de la persona. Mayor, la persona mayor. Actividades no solamente físicas, sino mentales también, para tener un desarrollo cognitivo, por lo menos un mantenimiento cognitivo sano. Entonces, pues, claro, una persona con 65 años es joven, con 70 años es joven aún, a no ser que tenga una patología más médica, ¿no? Pero, mientras tanto, hay que dejar, seguir con normalidad el transcurso de la vida, porque, a ver, igual que nosotros ahora estamos viviendo, yo a lo mejor con una edad y tú con otra, ¿no te gustaría que te entropecieran diciendo, esto no lo puedes hacer, o esto sí, ¿no? Eso está claro. Como decía, no sé qué científico, no recuerdo en este momento quién fue, pero yo creo que lo definió perfectamente. Hay viejos de 25 años y hay jóvenes de 85. Exactamente. Es que la cultura, como estaba comentando antes, la cultura, el rol social, o la presión social que se ejerce, incluso la raza a la que pertenezca, eso influye. Influye de manera positiva o negativa. Y ya te digo que el tema, por ejemplo, de la tercera edad también, que es una puntualización que quería hacer, tema, por ejemplo, de disfunciones sexuales, ¿no? Si una persona con 40 años puede tener una disfunción eréctil, por ejemplo, o una eyaculación precoz, imagínate una persona de 65, 70 años, es normal que se tenga. Lo que pasa es que, claro, porque hay un efecto físico, hay amermado, digamos, el metabolismo de la persona, pero no por ello quiere decir que se tenga que frustrar ante ello, decir, ah, es que ya soy viejo, ya no tengo por qué hacerlo. Me ha pasado, entonces ya no tengo por qué hacerlo. Es una disfunción que es normal que te pase, pero no por ello desista en mantener esa afectividad, esa relación afectiva sexual. Efectivamente, exactamente. De otra forma, mucho más sosegada, tranquila, y totalmente distinta y no tener la relación afectiva con la persona con el objetivo común o meta final del coito, por supuesto. No, para nada, para nada. La meta, yo siempre digo, olvidaros, olvidaros del coito, olvidaros del orgasmo incluso. Simplemente acariciaros. Disfrutar. Disfrutar. Compartir actividades, el ocitiempo libre, compartir secretos que tengáis el uno del otro, que yo te quiera decir algo y tú me quieras decir algo. Es esa comunión que se hace entre las dos personas lo que se crea muchísima más confianza y muchísimas más ganas todavía de estar juntos el uno con el otro. Porque eso son eslagones. Cuanto mejor vaya yendo la cosa, mejor quiero que me vaya yendo, con lo cual voy a seguir haciendo lo mismo e incluso voy a mejorarlo. Evidentemente. Y en esa época, en esas relaciones afectivas, Mariluz, en la tercera edad, cuando la persona, lo comentábamos la pasada semana, llega un momento en el que haces un parón, en lo que es el ritmo de tu vida. Lo pones en el motor de la vida, lo pones un poquito al ralentí. Y al poner el motor al ralentí es cuando te das cuenta o te pones a mirar y observas y percibes los rulitos del motor que no escuchas cuando el coche está continuamente funcionando. Cuando la vida sigue su ritmo normal. Es cuando te paras en las pequeñas cosas. Eso puede ser en algún momento determinado y en tu consulta se da el que vayan con una frustración por algo que a lo mejor ha pasado desapercibido para la vida de una persona durante, no sé, 25, 30, 40 o 50 años. Hombre, que también 50... No me han venido casos así, como estás comentando. Sabes lo que te quiero decir, ¿verdad? El lamentarse de algo que... Efectivamente. ¿A eso te refiere, no? Efectivamente. El lamentarse de algo, realmente, las personas mayores, de población ya de tercera edad, llegan a un pasotismo, entre comillas, de decir, yo ya puedo decir lo que quiera, puedo hacer lo que quiera, que a mí me les resbala todo. Se sienten más poderosos en ese sentido. Tiene un nombre técnico, que ahora mismo no me acuerdo cuál es, pero vamos, viene a significar eso. O sea, que el estatus de jubilado y de persona de tercera edad es un estatus que está un poquito por encima del resto. Si te resbala todo... Efectivamente para ellos, psicológicamente para ellos, es decir, yo he hecho lo que tenía que hacer. Evidentemente, a lo mejor habrá tenido alguna frustración a lo largo del camino y todo eso. Bueno, a lo largo del camino, estamos hablando en pasado, ¿no? Sigue viviendo. Sigue viviendo. Evidentemente, pero tienes más tiempo para hacer precisamente las cosas que cuando estabas más ocupado, más ocupado, perdón, pues no has podido hacer. A lo mejor maquetas. Estudiar otra carrera, como conozco a gente con 68 años, se han matriculado en historia. Que historia parece que la carrera de historia es la que quiere hacer todo el mundo cuando se quiere jubilar o lo que sea, por puro placer de hacerla, ¿no? Es curioso. Y hacer muchísimas más cosas, el viajar más, todas esas cosas. Sin embargo, hombre, lo digo, esta mañana estaba aquí el primero de nuestros invitados y decía, pues me voy a poder dedicar más tiempo a, hablamos de una asociación en Cádiz, la de los Reyes Magos, a ser presidente porque me jubilo en seis meses. Y voy a disponer de tiempo. La persona que cesa una actividad que ha tenido durante una parte importantísima de su vida y pasa a esa actividad un tanto más pasiva de no tener una obligación, psicológicamente también le afecta. Hay personas que lo asumen, hay personas que no lo asumen, hay personas que se buscan una actividad alternativa. ¿Se debe hacer algo alternativo para ocuparse tiempo libre? Se debería de hacer porque vamos a ver de la actividad continua a no tener nada, absolutamente nada, a dedicarte a leer el periódico en el sofá de tu casa. Lo puedes disfrutar, pero yo pienso que lo vas a disfrutar las primeras semanas y ya después tu cuerpo te va a pedir marcha, como digo yo. Tú mismo lo has dicho. Esta persona que ha estado aquí invitada ya se está haciendo la idea de que dentro de seis meses se va a jubilar. Y ya se está visualizando que se va a dedicar más a la Asociación de los Reyes Magos. Se busca una actividad. Se está buscando una actividad. Es visualizar que cuando tú ceses de trabajar, cuando tú ceses la actividad que estés haciendo, te vas a dedicar a otras cosas. También digo, y es muy contradictorio, pero es verdad, vamos a ver, con 40, 50 años que tienes tus hijos, digamos, adolescentes o ya casi saliendo de adolescencia, estás diciendo que cuando seas mayor, y se vayan tus hijos, esto hablando, si no hubiera crisis, si no hubiera, vamos a ver, dentro de la normalidad, lo que debería de ser, lo que debería de ser el curso de la vida, ¿no? Por ejemplo. Pero es verdad, nos quejamos, se quejan cuando tienen 40, 40 y tantos años, en que están estresados, en que no tienen tiempo el uno para el otro, en que no tienen tiempo para ellos mismos y cuando llegan a la edad o cuando llega el momento en que tienen que hacerlo, pues imagínate, estarán disfrutando de ese momento, ¿no? Eso es evidente. Siempre hay excusas, ¿no? Es decir, es que no, yo recuerdo antes de Navidad, sería en que una compañera tuya comentó antes de entrar a nosotros, dice, ¿qué se puede hacer para subir la líbido para familia numerosa, ¿no? Para la... Sí, ¿no te acuerdas? Ah, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Para que suba la líbido de la pareja para las parejas que tienen familia numerosa, ¿no? Es verdad, es verdad. Pues bueno, a ver, no... Evidentemente tiene que haber... Hay técnicas y hay cosas, ¿no? Pero si antes estaba la preocupación de los hijos, que si no tenemos el tiempo por uno o el otro, porque el trabajo, porque no sé qué, porque no sé cuándo, siempre hay excusas para todo, menos para dedicarnos para nosotros mismos. Pues ahora es la oportunidad. Está claro. ¿Qué pasa en esa oportunidad? De una compañera de la casa que me lo comentó, dice, una familia numerosa, el trajín diario, ¿cómo se levanta la líbido en una persona que está luchando desde primera hora? Antes que si el estré por un lado, y ahora porque el estré por otro, y al final, ¿cuándo disfrutamos? Exactamente. Pues es el momento, en la tercera edad, una etapa de la vida que a todos nos va a llegar antes o después, y en la que no tiene por qué cesar, evidentemente, nuestra actividad, nuestras relaciones, sobre todo, afectivas y sexuales, que no son las que se tienen cuando uno tiene 35 o 40 años, que evidentemente es la pasión, evidentemente también el cariño, una parte importante, una componente importante es también el aspecto físico, uno se siente más deseado, más deseada, y eso como todo en la vida, pues el aspecto físico, hemos dicho, se deteriora. Se deteriora, tienes que reconciliarte con el nuevo estado en el que te estás encontrando, como eso no va, de la noche a la mañana tampoco, vas poco a poco viéndote y te vas familiarizando un poco más, Es una forma de te levantar hacia otra, ¿no? Exactamente, imagínate, ¿no? Es como la película esta del milagro de no sé qué, que iba desde mayor para joven, ¿no? Ah, sí, el extraño caso de Benjamin Button. Pues no es una cosa de la noche a la mañana, una cosa que poco a poco te vas adaptando, el ser humano, afortunadamente, tenemos una capacidad de adaptación impresionante, con lo cual, imagínate, si tuviera un efecto negativo, toda la población de la tercera edad estaría depresiva, ¿no? Totalmente. En todos los sentidos, en todos los sentidos. No se frustren todos aquellos mayores, personas, hombres y mujeres, que forman parte de la tercera edad, no se frustren. Usted, caballer, no se frustre si ve que no tiene ese poder de reacción ante los estímulos sexuales de su pareja, porque es evidente, si tiene 65, 70 o 75 años, eso es normal que pase. Su pareja seguramente lo va a comprender. Y usted, señor, tampoco se frustre si su pareja, su marido, pues ve a una chica de 35 años en la tele con un pecho muy bonito y porque también se le va a caer en su momento o se le va también a estropear cuando pasen los años. Hay otras cosas también muy bonitas que forman parte de la vida de la pareja que están dentro de nosotros y no precisamente fuera. Exactamente. Yo al menos lo veo así. A lo mejor se pueden marchitar por fuera y por dentro pueden seguir floreciendo. Y además jóvenes, vivas y además con el calor que da el cariño de los muchos años compartidos. Yo tengo la madre de una amiga mía que tiene 82 años, esa mujer. Tú tienes que ver a esa señora aparte que no lo aparenta, una señora señorona, vamos, de alta categoría. Estaba en el holiday ayer, vamos. Y no pasa nada. Estupendamente. Claro, disfrutando de la vida. Estupendamente. Y la hija me lo cuenta y me dice, mi madre cuando habla de la muerte nos entierra a todos. Porque ella no se imagina nunca enferma o mala o cuando tenga que marcharse. Pues ese espíritu es la mejor medicina que pueden tomar. Es la mejor medicina, es salud. Es salud. Es salud. Ese es el positivismo, el querer vivir. Nosotros, los promotores de salud, el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud es el estado de completo bienestar físico, psíquico y social y no solo ausencia de enfermedad. Sí, señor. Entonces, pues hay que llevarlo a cabo. Sí, señor. Hay que llevarlo a cabo. Es así. Y en cualquier caso, si usted tiene cualquier pequeño problemita o ve que la cosa no va como pensaba que iba a ir en esta etapa adorada bonita de la vida, pues ya saben que aquí tienen a una auténtica experta que es un máster en psicología y en sexología como es Marilu Rodríguez y en su centro, en su consulta, en Bahía Blanca, concretamente, en la calle Hibiscos, ahí está en el número 5. Uno, uno. Perdón, siempre, no sé por qué digo el 5. En el número 1, segundo, ahí está. No es el número 5, no sé por qué digo el número 5. En la calle Hibiscos, número 1, segundo, cita previa, eso es evidente, como dice el de la serie de la televisión, no atiendo a nadie sin cita previa. ¿Sabes quién es, no? La de aquí no quien viva. O la que es la vecina, pero eso es, fuera de bromas, es importante la cita previa, evidentemente, para que se pueda organizar su agenda. Mariluz, un placer, como siempre. Igualmente. Que tengas un feliz fin de semana. Disfrútalo. Exactamente, porque el lunes vuelve la lluvia. Anda, que maravilla. El lunes vuelven de nuevo las lluvias y también ustedes, que disfruten. Si van a subir a la sierra, que hay nieve, por cierto, háganla con mucha precaución. Hay una carretera que estaba cerrada ayer, que era Grazo Alema, creo que ya estará abierta durante el día de hoy, pero disfruten mucho del tiempo libre y aquí estaremos nuevamente el lunes a las 8 de la mañana en Buenos Días. Hasta el viernes que viene Mariluz. Hasta el viernes. Y a ustedes con imágenes de Cádiz y con esta mujer. Está rubia, dicen algunos, que despampanante, que van a ver, que van a ver, no, que van a escuchar y que se llama Kay Ryan con Cádiz. Esas imágenes de Cádiz bañada por el sol. Que pasen, como digo, un feliz fin de semana. Adiós. Cádiz bañada por el sol.